Vuelve una asistencia Oh no! Vuelve una asistencia ¡Ah! Vilma. Vilma esta madre Vamos a estercos, ¿qué pedo? ¡Adiós, Popo! Ay, te va a venir a matar Que venga el pendejo, que me viene a matar Acá te espero, pendejo, en el stack Dos tiros al aire En miedo a toque Aquí hay este escudote Ay, yo lo quiero Creo que hay ni una Otra azul Creo que hay un copo acá arriba Es que íbamos pasando Aquí hay otro escudote No mames, aquí hay otro escudote No, me voy a llevar Tengo dos Aquí está el otro Vamos a ver Si hay algo Las cosas Ah, ya se fue De la partida Se le abrimos la cola Adiós Mucho, muy gracioso No mames, me van a matar los rojos Sí, no hay ninguno Porque se ve que siempre nos tocan personas tontas No, 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 no De aquí hay otro escudote No dejaron nada No hay nada Efectivamente No, pues es que la basura de unos es el tesoro de otros Pero no había nada ¿A quién ves? ¿Gente? Es que no hay que asomarlos tanto Porque nos pueden dar un sniper A mí me pasa Me pasa muy seguido Que me van a sniper ¿Vamos a ir por dos vueltas? Sí, sí, sí No te abandonaste No tenemos que ir abajo No hay que bajarnos No hay que bajarnos No tenemos cara de arriba No No hay una Se va a aventar Ahí hay más gente Ahí te va mucha gente Sí Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen En la fantasma. Va. Teníamos que irnos por esa cosa. Aquí hay bajadita. Ahí viene, vente. Vente, vente, vente. Ahí viene, viene, viene. Vente. 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 Bueno. Tienes el skin de Miguelito. no 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 yo tengo no no ahí viene ahí te lo puse no 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 tengo uno tengo uno tengo uno ay no se me estaba atrapando no siente estúpido a la verga que no 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 es cierto, eran enemigos ¡Valieron verga! 6 fantasmas No, 6 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esos eran enemigos No, sí, pero... Están todos allá, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Atrúe! ¡Norgorf! Estoy lleno acá Ahí hay uno Frente por lo Frente and擊 Ahí viene, ahí viene, está en el lado Mami El avión me lo tira Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí viene, ahí viene Ahí viene el otro Ahí viene, ahí viene Sí De repente todos se murieron Mejor Sí De repente todos se murieron